Mi banca y el cartelito en el que nos manifestamos como bloque a favor de la campaña nacional que se ha desplegado contra el grooming. Muchas veces nosotros cuando tenemos a nuestros niños en nuestra casa pensamos que están seguros y si algunos han alcanzado a ver ya los esports publicitarios que han salido en los distintos medios de comunicación de alcance nacional, el que estén en casa y tengan un dispositivo en la mano nos pone en peligro. Muchas veces personas que se comunican con ellos manifestándose afines con sus gustos, con sus intereses musicales, deportivos, culturales, lo único que han hecho o que buscan es captarlos como víctimas de abuso infantil. La semana, hace una semana y un poquito más, participamos de un conversatorio con la ONG Mamá en Línea, que es una ONG que ha surgido a partir de los casos, los fuertes casos de grooming que ha habido en la República Argentina. En ella hizo el relato la mamá de Micaela Ortega, que es el caso testigo por el cual se aprobó la ley de grooming y esta campaña nacional, en la que una madre con todo su interés, pero fundamentalmente con el corazón abierto y las manos extendidas, hizo un escalofriante relato de cómo Micaela, de tan solo 12 años, fue captada por un groomer, aduciendo que era tan hincha de River como ella. Encontrarse en un lugar conocido para Micaela, Micaela tenía 12 años, tardaron 35 días en encontrar su cuerpo y realmente escuchar a esa madre con la fuerza con la que se maneja hoy y busca que esto no le suceda a nadie más, nos impulsa a seguir luchando para que el grooming, como otras cuestiones que atentan contra la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, sea un hielo también dentro de las políticas públicas de nuestro Consejo Deliberante. Por eso, vuelvo a insistir, nosotros hace tiempo ya presentamos un proyecto para que el grooming esté en la agenda política del municipio de la ciudad de Esquel y a poco para que antes de que termine este año legislativo, sea aprobado y sea puesto en funciones. También el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de la Mujer. Este mes de noviembre tiene mucha fuerza en cuanto a los derechos de las minorías, las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres. Y creo que es importante que estos temas, cuando hablamos de mujer, hablamos de género, de diversidades, sea un tema también importante dentro del Consejo Deliberante y que podamos comenzar a legislar fuertemente con perspectiva de género. Dejo estas inquietudes al cuerpo para que tengamos esta visión que es tan importante dentro de nuestra comunidad hoy día. Gracias, señor Presidente. Gracias.